Bueno, aquí están señores, con Hansel García. ¿Cómo estás? ¿Qué vamos a hablar? ¿Cómo estás? Aquí está con Hansel García, que... Tiene algo que decirnos. Yo hace mucho tiempo como que perdí un poco la comunicación con él, pero bueno, ahora mismo la hemos vuelto a recuperar. Y bueno, estoy muy contento de poder verlo, primeramente, porque nada, nada, es un tipo que la gente en Cuba sabe perfectamente quién es, porque a pesar de que la natación en Cuba nunca ha sido el fuerte de las delegaciones olímpicas cubanas y eso, pero siempre la gente recuerda con mucho cariño a los nadadores, siempre. Y entonces, pues, aquí estamos con Hansel. Y bueno, nada, tiene algo que decirnos. Primero, agradecerle a ti y a... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el que me conté? El que me habló. A Henry. A Henry, a Henry, que siempre está ahí al tanto de mí y de todas las cosas que acontecen a mi alrededor. Entonces, pues, agradecerle a ustedes por darme esta pequeña cobertura, ¿no? Y poder platicar un poco de lo que estoy haciendo hoy en día, ¿no? Entonces, pues, gracias, gracias a ustedes. Bueno, coméntanos entonces dónde estás y qué estás haciendo. Bueno, mira, estoy en México. Estoy en México. Estoy radicando aquí en el Estado de... En México. Estoy en México en general. Pues, estoy entrenando. Estoy trabajando en las tardes como entrenador. Tengo un club. Y, pues, en la mañana estoy entrenando diariamente. Pues, quien me sigue en Facebook y en Instagram puede ver mis historias que subo ahí diariamente del entrenamiento y de todo lo que estoy haciendo en el gimnasio y en el agua con muy esperanza a volver a competir, tratando de volver a competir a primer nivel. ¿Qué edad tú tienes ya, Hansen? ¿Qué edad tú tienes ya? Yo tengo 32 años. 32 años. Y no has perdido todavía la esperanza de seguir en la élite de la natación mundial. Pues, ¿qué te cuento? Mira, todos los que están, todos los con los que yo competía de mi año, de mi época, ahí están. O sea, ahí están, ahí siguen las mayorías, ahí están. Entonces, pues, si tengo la posibilidad todavía de nadar en 22, 21 segundos o 48 o a lo mejor menos, pues, quién sabe. Pues, ¿por qué razón voy a decir que no, no? Bueno, por supuesto, no, por supuesto. Siempre que uno tenga sueño hay que luchar por ello, ya sea la edad que uno tenga, en el momento que sea. Mientras que la cabeza esté clara, el cuerpo jala. Últimamente la cabeza está un poquito difícil tenerla clara, pero, pero bueno. Sí, pues, sí, pues, sí, se puede. Bueno, cuéntanos, se intenta, se intenta, se intenta, sí. Bueno, cuéntanos, ¿cuáles qué es lo próximo que vas a hacer? ¿Qué es lo que quiero que la gente escuche? Mira, lo importante, lo más importante y el objetivo de la entrevista de poder hablar con ustedes es que uno es pedirle el apoyo a todos los seguidores de playoff, de todos, pues, todos los que siguen el deporte en general, ¿no? Que tenga cuenta de Twitter o Messenger o Facebook, no sé, pues, de la forma que puedan. Buscar la forma de que el Comité Olímpico Internacional me vea. Bueno, yo hoy aquí cuento con refugio político, tengo la condición de refugiado político. Ya me puse en contacto con una organización que radica aquí en México y es internacional, que se llama ACNUR, A-C-N-U-R, ACNUR, donde le da la posibilidad a los atletas que cuentan hoy con el exilio político de competir a nivel internacional. Inicialmente, ahorita hasta el miércoles no tengo la reunión con, ya tuve una plática con ellos, pero hasta el miércoles no tengo la reunión face to face con ellos, donde, pues, ahí vamos a ver cómo ellos me pueden, de qué manera ellos me pueden ayudar. Inicialmente, ellos lo que me dicen es que el apoyo que tengo que buscar yo es que el COI, hacerme visible ante el COI. Ya yo le escribí al COI, pero soy yo solo. Entonces, es una organización muy grande donde abarca muchas cosas, mucho deporte. No sé hasta qué parte o qué punto tenga de romance con la dictadura. Entonces, pues, yo hoy, gracias a Dios, o a lo mejor, o sea, gracias a Dios y al mundo y a todos los seguidores, que puedo, a lo mejor, tener la posibilidad de volver a nadar en los Juegos Olímpicos. Yo creo que puede ser un gran golpe o un gran palo para la dictadura, pues, el exilio, poder contar hoy con un atleta que lo pueda representar a este nivel internacional, teniendo en cuenta que, pues, los Juegos Olímpicos es el evento que mayor visibilidad tiene hoy a nivel mundial. Entonces, poder ahí, de alguna manera u otra, poder expresarme ante las televisoras o ante todas las cadenas internacionales, poder expresar que hoy yo, un atleta cubano, una persona cubana, estoy como refugiado político, participando como refugiado político, y decirle al mundo que sí, que sí hay una dictadura, que el pueblo cubano necesita el apoyo de todos los gobiernos del mundo y estar presente, estar presente allí, representando a todos los cubanos exiliados, de alguna manera, de nuestro país y que ya no tengan que hacerlo más, que podamos tener lo que vivimos hoy fuera de, o sea, las cosas buenas que vivimos hoy fuera de nuestro país, poderlo vivir dentro de nuestro país, dentro de nuestra gente, ¿no? con nuestra gente, y ser apoyado allí, ¿no? Bueno, Hansen, pues, muy contento por saber estas palabras, y sobre todo porque sí quieres seguir nadando, que es lo importante, y que la gente lo sepa también, que tú quieres seguir nadando, sea el precio que sea. No, ahorita, ahorita, ahorita es un sacrificio, disculpa, me interrumpo, ahorita es un sacrificio, porque yo nado en la mañana, o sea, trabajo en la mañana, vuelvo a entrenar en la mañana, y en la tarde trabajo toda la tarde, y así todo, pues, le meto, o sea, le meto, y en cada entrenamiento le meto duro, le meto fuerte, o sea, ya bajé, estaba pesando cuando empecé esta comparsa, ¿no? Como así decirlo, pesaba yo como 98, 97 kilos, y ahorita ya bajé a 88 kilos, y eso fue hace siete semanas, ocho semanas, que empecé con esto, y con el objetivo de poder llegar a Juegos Olímpicos, o por lo menos ya hacerme visible, y que ya próximo campeonato mundial, me dé la invitación, poder hacer las marcas, el tema es que aquí en México, como México no tiene buena relación con la fina, ninguna competencia en México es validada, a clasificatorio, a campeonato mundial, a los Juegos Olímpicos, pero lo importante es que el COI a lo mejor me pueda apoyar con una beca o algo donde yo pueda salir, competir al extranjero, y pues, seguir con la carrera, ¿no? Pero yo creo que lo más importante no es el apoyo que me puedan dar a mí, pues, en la parte económica, pues, al final siempre sale. Lo importante es que hoy Hansel García se pueda presentar en los Juegos Olímpicos como refugiado, recuerden que el compañero, el cenicero abandante, Fidelito, usaba mucho el deporte como política, y hoy yo creo que puede ser una buena arma poder pararme en la arena internacional y decir, aquí estoy, como refugiado político, y que, como todos los atletas, pues, yo creo que yo sería el primer atleta en participar en Juego Olímpico como refugiado político, o bueno, primer atleta cubano. Sí, la vida es real. En participar en Juego Olímpico como atleta refugiado. Entonces, pues, yo creo que podría ser un buen palo para la dictadura y, pues, nada, pedirle el apoyo a todos, a todo ese público que nos sigue, que nos apoye para poder lograr el sueño de pararnos y expresarle al mundo que en Cuba sí hay una dictadura. Hansel, ¿qué te hizo salir de la isla y pedir la petición de hacer la petición de refugiado político en México? Pues, ¿qué me hizo? Pues, todas las cabronadas que me hicieron estos cabrones del INDES, para no decir otra palabra, eso fue lo que provocó que yo saliera del país en el año 2018, fue lo que provocó mi salida del país. Y... Pues, ya lo he dicho en muchas entrevistas, para qué voy a repetir lo mismo. Entonces, hoy... O sea, yo, la verdad, que si me preguntas hace cuatro meses atrás que si ibas a volver a nadar, te dirás, estás loco, me estoy cagando, ¿no? Y... Y hoy, te digo, pues, todos los días estoy viendo el entrenamiento. Mi esposa, gracias a mi esposa, que me ayuda muchísimo, el apoyo que tengo de ella, de mis hijos, incondicionalmente, pues, siempre también me apoyan, estando... a veces se sacrifican ellos que están pequeños y tienen que ir conmigo. Mira, hoy mismo entrené bajo un palo de agua, aquí en donde estoy ahorita, está lloviendo mucho, y... esperando que yo terminara de entrenar, ¿no? Y cada día veo mi avance, veo mis tiempos que mejoran, veo que puedo aguantar más el entrenamiento. A pesar de que trabajo y todo, pues, estoy bien, estoy en forma, me siento fuerte, me siento bien. Hoy, como una mente positiva, pues, con la esperanza de poder participar en los Juegos Olímpicos, y si no, tengo el Campeonato Mundial de Diciembre, que por eso... y por eso también es el tema de aparecer como refugiado político y, aparte, bueno, Juegos Panamericanos, vienen Juegos Centroamericanos, y poder estar presente en todos estos, ¿no? Por eso... Bueno, Hansel, nos puedes comentar por qué tomaste la decisión de irte a México como refugiado político. A los lectores les encantaría saber. Pues, mira, la decisión que tomé me... Pues fue una locura, ¿eh? Te cuento la historia rapidito. Yo fui a... Vine a México por cuestión de trabajo. Vine a hacer un trabajo de clínica acá. Y estando acá, me propusieron trabajo y ya me quedé. Ahora. El por qué me quedé es porque en Cuba me fueron... Como yo me puse allá al gobierno cubano, así abiertamente de entrevistas, todo... Sí, sí. Pues, di urticarias a nivel del INDER, ¿no? Y pues me imagino de Estado, no sé. Entonces, eh... Es lo que te he comentado ahorita. O sea, yo discutí con un atleta, ni lo toqué, nada más de palabra. Discutí con un atleta y... Pues ahora, dale, dos años, dos años sancionado, ¿no? Pues ya le dije, no, pues si me daba meter dos años, ya... Sácame. A raíz de eso, pues ya me fui a mi casa, empecé a sufrir esto. Pues ya, acosos, eh... Fue feo, la verdad. Fue muy feo. Yo iba a las... ¿Cómo se llama esto? A pedir trabajo con dos niños chiquitos y le decía, a ver, que tengo dos niños chiquitos. No me importa. O sea, yo creo, para mí, yo estoy seguro que la orden estaba dada desde arriba de que si este tipo viene a pedir trabajo, aquí, con el deporte, no tiene nada que hacer, ¿no? Entonces, si iba a pedir trabajo a la ciudad deportiva, nada. Y habían ocho, nueve, diez plazas libres, pero me decían que no. Entonces, como estuve así ya... Bien fea la situación, sin trabajo, eh... Prácticamente, eh... Viviendo del favor ajeno, dije, no, pues aquí, aquí se me acabó la vida, de aquí hay que irse. Entonces, eh... Me invitan a México y estando en México, me dicen, oye, ¿quieres quedarte trabajando? Yo le dije, vámonos. Y entonces, ya, me quedé trabajando y... y ya, un tiempo después, apliqué el asilo político aquí en México. Pero después que tenía a mi mujer y a mis hijos, ¿eh? No te vayas. De la valla. Y cuando lo estuve aquí en México, de mi lado, fue que apliqué el asilo político, porque si no, no me los iban a dejar salir de Cuba. Yo sé, Hansel, yo sé. Yo sé las cosas que pasan cuando uno va por otro camino en Cuba. Bueno, nada, nos vamos despidiendo de los amigos. Ha sido un placer para mí. Me da mucho gusto volver a verte después de aquel tiempo que te hice la foto y la entrevista. Saber que estás bien también es muy bueno. y saber que al menos te mantienes en el mundo de la natación y que por lo menos sigues luchando por tus sueños, ¿entiendes? Es muy bueno saber todo eso y pues nada, muy alegre, muy alegre por la noticia. Mi hermano, nos estamos comunicando, nos vemos, hablamos y bueno, gracias por todo y todo te va a salir bien, no te preocupes. Gracias a ustedes por hacerse eco de mis cosas, ¿no? Tranquilo, tranquilo. Para eso estamos, para eso está Playoff. Gracias a todos los seguidores de Playoff. Gracias. Dale, un abrazo, mi hermano. Un abrazo. Dale, papu. Bye.